Buenos, buenos, buenos días, buenos días. Empezamos, empezamos el día de hoy con una brother, JS2135, ahí tenemos el mago, y lo voy a tener que bajar, porque a Facebook no le gusta, a YouTube no le gusta que escuche radio, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esta moza, justamente hay un suscriptor que tenía un problema con una máquina de ésta, así que vamos a ver, primero que nada vamos a ver cuál es el problema que tiene, yo ya la vi porque pasé presupuesto al cliente y todo, vi que está fuera de punto, ahora, es raro que se saquen de punto estas máquinas, pero, se sabe, por el sistema que tiene, bueno, son de romper estas cajas de bobinas, bueno, parece que soy nuevito, no la puedo sacar, ahí está, son de romper estas cajas de bobinas, esta está bastante bien, tiene algún agujazo por ahí, pero está, está para el cárcel, bueno, están fuera de punto, voy a mostrar, ven, la punta de la lanzadera, que está acá, acá, y ven que está corrida, parece que estuviera corrido un diente, bueno, es importante determinar por qué, se salió de punto, yo lo que hago para ver si falló el engranaje, le hago fuerza, no, acá me parece que tiene floja una polea, me da esa impresión, bueno, vamos a abrir, estas son fáciles de abrir, tienen unos tornillos locos por ahí puestos, y se abre toda, tiene uno, dos, tres tornillos, no recuerdo mal, no prendí la cámara afuera, para ver si viene gente, ya voy a prender, a ver, no recuerdo si voy a necesitar las patitas, esta, voy a sacar por las dudas no, no hay que sacar voy a sacar todos estos tornillos bueno, después tiene unas trabas por acá y esas trabas con el estornillador se hace fuerza por acá tiene una y otra abajo vamos a observar el engranaje primero vamos a pintearla vamos a observar el engranaje vamos a observar el engranaje vamos a observar el engranaje estoy viendo el engranaje ahí está más o menos está más o menos vamos a limpiarlo con un pincelito y vamos a ver cómo cómo está bueno voy a mirar eso bueno lo veo sano ya lo limpié lo veo sano lo que se le había metido un pedazo de estopa de viejo y se ve que hizo que se montara un diente y está se separó y se corrió la lanzadera del lugar bueno para el que me preguntaba todo el núcleo está acá o sea no podemos cambiar el engranaje de posición porque va empernado lo que sí podemos es sacar la lanzadera hacia arriba y correrle un diente hacia adelante un diente hacia atrás en el caso de que ya esté casi a punto y no nos dé con un diente menos o un diente más podemos correrla de acá no se ve bien pero acá tiene un unión con una correa que va hacia arriba con dos tornillos salen y lo podemos atrasar un poquito adelantar un poquito no mucho porque en todo este núcleo de diseño está el punto del transporte entonces ya está todo pronto no como se llama no no podemos correrla a voluntad porque nos queda fuera de punto el diente como lo ponemos a punto sacamos la lanzadera y la volvemos a colocar sacamos la lanzadera y la volvemos a colocar un diente más un diente menos yo ahora esta la voy a correr un diente voy a tratar de no hacer corte para que se vea lo que hago vamos va para ahí va para ahí a ver si se ve ahí está bueno bueno voy a desarmar esto y después explico otra cosa es bien fácil esto de sacar es cierto tenía dos tornillos ahí atras bueno que le vamos a hacer vamos a desarmar todo tiene un tornillo acá ustedes ven lo que son estas máquinas no tiene nada adentro el tornillo acá arriba me quedo enganchado creo que tenía otra más por acá acá ahí tenemos el esqueleto sacamos la chapa esta que nos permite poner la plancha de dientes hay que sacar este también este es el tope está sano este se rompe dos por tres y acá se ve bien clarito bueno cuando saque bien los dientes lo vamos a ver mejor tengo que sacar todo porque voy a subir la lanzadera yo sé que a veces se hacen largo los videos pero pasa que hay reparaciones esto me puede llevar dedicándome solo a esto unos 40 minutos si no se complica nada bueno ahí está sacamos los dientes bueno ahora vamos a ver que tan fuera de punto está es importante tenerla en zig zag la máquina esto va puesto así hay que ponerla en zig zag ahí a ver ven que está ven logran distinguir que está fuera de punto pasa la punta de la lanzadera casi dos milímetros debajo del ojo creo que con un diente solo ya es suficiente que corra el engranaje a ver porque ven el ojo ahora me quedó muy arriba es correrlo un poquito va a ser solo con ese muñoncito de costado bueno mi amigo que me preguntaba cómo se ponía a punto en el caso que no sea mucho con este muñón que está acá que tiene dos tornillos puede atrasar o adelantar la lanzadera un poquito ahora si es mucho le conviene le conviene aflojar un tornillo que tiene acá que aprieta el eje de la lanzadera sacarla para arriba girarla un diente volverlo a poner hasta aproximarlo al punto bueno después tenemos estos dos tornillos no sé si se verán a ver si se ve no tengo idea si se ve si creo que si se ve tenemos estos dos tornillos acá que yo ahora los voy a tocar para quitar este juego que tiene se lo voy a quitar porque por más justo que este está me van a decir si vos apretas los engranajes se te va a retirar la lanzadera de la aguja pero eso se regula de acá eso después lo regulamos de acá de acá arriba tiene un tornillo acá atrás y tiene por acá otro tornillo también bueno con ese ahora lo voy a ver bien pero creo que es este de acá arriba si es este de acá arriba con este tornillo alejamos o acercamos la aguja a la punta de la lanzadera primero voy a correr la lanzadera voy a apretar los engranajes lo aflojo aflojo apreto vieron que dice moví todo esto y acercó el eje de la lanzadera al engranaje bien ahí quedó sin juego esto está separo la la lanzadera de la aguja la dejo retirada después arrimo la aguja dice sí pero la aguja te va a quedar pegando en la chapa no porque esta chapa que es donde va la chapa de dientes tiene corredera y yo centro la aguja en su posición bueno voy a correr otro poquito más esto ahí está ahí arrimo no aprieto el tornillo miro perfecto perfecto perfectito perfectito bueno el zig zag del lado izquierdo el zig zag con la aguja del lado izquierdo Tiene que quedar así Y del otro lado Y ven La regla Esto está de fábrica Yo no lo toqué La regla del ojo De la aguja Al borde del salvagujas Esto que está acá atrás Es el salvagujas Y ven que está al borde ¿Lo ven? El ojo de la aguja Nunca puede estar más abajo Y más arriba tampoco Si no tenemos Forma de saber Ven Ahí está justito No tenemos forma de saber Con respecto Con rayas Que tenga la barra Y la posición más baja La posición siempre Es el salvaguja La da el salvaguja Bueno Esto ya está Ahora es armar Bueno La luz Ven que está separado Hay que ponerlo Lo más cerquita Que vaya Sin que pegue la aguja A ver Vamos para ahí Va para ahí Va para ahí Bueno Esto es Tiene una tranca Acá de costado Acá arriba Tiene un resorte Que es una tranca Con esto Giramos esta ruedita La tranca La tranca está acá Giramos esta ruedita Y acercamos Y alejamos la aguja O sea Yo tengo que Hacer esto A ver ahí Cómo me quedó Una nadita más Ahí quedó Bueno No me queda más remedio Que Apretar todo Este No fue necesario Subir y bajar La lanzadera Si le saqué el juego Ven que no tiene Casi juego Creo que se ve Ahí que no tiene Casi juego Esta lanzadera Y me quedó Tranquilo Porque Si la dejo Con un poquito De juego Y se montó El diente Se va a volver A montar Y me va A venir A reclamar El dueño Entonces Ahí está Ahora apretamos Todos los tornillos Como corresponde Y Y me pongo A armarla Y les muestro Después del tanto No tiene sentido Que le muestres Cómo armo Una máquina Ahí está Bueno No puedo llegar Puedo armar Hasta Hasta la parte En que no anda No puedo armar Este Hasta la parte En que Regulo La plancha De los dientes Con respecto A la caída De la aguja Como moví todo Moví la lanzadera Moví La barra de aguja Que entra En una ranura En la chapa De los dientes Si yo la llevo Para atrás Me va a pegar En la chapa Pero tiene regulación Por todos lados Ven los dientes Yo lo puedo correr Más allá Más acá Más atrás Más adelante Tiene regulación Por todos lados Los dientes Ahora los voy a Arrimar No los voy a apretar Porque no sé Cómo van a quedar Tengo que llamar Al hombre De la 335 Que está pronta La máquina Bueno Esto lo ponen ahí Y ven que tiene Lo puedo llevar Más atrás O más adelante No es necesario Poner todos Los tornillos Del Vamo Con dos Para fijarlas Ya es suficiente Bueno La única Macana Que me mandé Acá Fue que no le puse Una aguja nueva Capaz que está Torcida La máquina Yo la pongo A punto Por una aguja Torcida Aunque tiene Toda la pinta De que está bien Esta aguja Este Y después No da problema Aguja 90 Voy a corroborar El punto de vuelta A ver Que estoy pegando En la aguja Acá está retirada Mirá Sigue retirada Se me fue la mano Un poquito Un poquito menos Ahí está Ahora le pongo Pongo la plancha Los dientes No los voy a apretar Los voy a dejar Más o menos Cosas de que Lo pueda correr Pongo la chapa De dientes No me voy a entrar Porque están Los dientes Corridos Estoy alineando Los dientes Ahí entro Están un poquito Inclinados Todavía Pero Quiero poner La chapa Bueno Ahí está Lo que yo decía Voy a poner La chapa Los dientes Con los tornillos Que llevo La ponemos Como si la fuéramos A dejar Bueno Creo que ahí se ve Que está Muy contra atrás Incluso toca Pero Esta otra chapa negra Nos da la libertad De poder correrla Así que La vamos a aflojar Un poquito ¿Lo ven? Ahí la pongo Que caiga Donde yo quiera Un poquito Vamos para adelante Pero Que cosa Che Ahí está Ahí está Bueno La otra cosa Que tenemos que hacer Es poner La puntada larga Si yo estoy En zig zag Acá Estoy en el 4 En el 5 En el 11 4 A ver esto 4 10 11 Puntada más larga Para regular los dientes Está bien Bueno está Ahora solo apretar todo Armo Y les cuento Cómo me fue Bueno me estaba olvidando De decirle Cómo se coloca Esta pieza Esta pieza Tiene Que la sacamos Que es el tope De la caja de bobina Con este tornillo Que está acá Lo aflojamos Y lo podemos sacar Hacia afuera O meter más adentro Tiene que estar Trabajando La punta La colita De la caja De bobina Esta punta negra Bien contra el borde De esto Esta está metida Hacia adentro La voy a poner En condiciones Y les voy a mostrar Cómo Cómo queda ¿No? Después de que Esto antes De cerrar Porque Bueno Ahí es como Tendría que quedar Bien Que apenas Están las dos puntas A la misma altura No está ni muy para allá Ni muy para acá Si lo ponen muy para allá Se tranca con hilo Y si lo dejan muy afuera Se zafa Esto del lugar Ahí es donde Debería trabajar Bueno Hice este video Para esta parte Para mostrar Eso ¿No? Porque no Estaba armando Y me acordé Que eso No va Si no más Bueno gente Ya la tengo armada Pero que Hubiese preparado Ya todo La tela Que banana Que soy Bueno No me cuesta nada Es un segundo Tenemos la tela Acá está Tela Y vamos a Buscar un hilo ¿Qué hilo vamos a usar? Uno color naranja ¿Les gusta color naranja? Estoy pensando en hacer Reparaciones en vivo Cuéntenme ahí ¿Qué les parece? Alto con con Ah mira No tiene el tira hilo Eso es a lo que me refiero Que muchas veces Empezamos a trabajar Y hay cosas Que no las vemos Porque no vamos a revisar El tira hilo Esto Aquello Allá No A medida que vamos Avanzando Vamos viendo Los problemas Ahí está Ahí está Bueno Pero No se ven esas cosas Hasta que no empezamos A trabajar Hay gente Que no le preocupa A mí me preocupa Si estoy haciendo algo Me gusta Si me encuentro Con un problema Solucionar Está trabajando Ahí Ahí Lo negro Tiene abajo Bueno No puedo negrarla Voy a bajar Esto Me tiene preocupado La radio Que no esté muy alta Que no esté muy alta Andamos después Con problemas buenos Bueno No, no No puede negrar La aguja Me dio trabajo Me dio trabajo Tenemos esto Lo entiendo Bueno Vamos a ver Que dice ella Hizo dos puntadas Arriba Abajo Está un poquito flojo Tengo para regular Voy a cortar acá Está bien Está un poquito flojo Ya le voy a poner Ya le voy a poner la tapa Ya está pronto Si andan zig zag Andan todo Excepto Los dibujos Especiales Que ahora voy a hacer Uno Ahí ya se arregló Ahora voy a hacer Un dibujo especial Ah Esta máquina No tiene dibujos especiales No Lo único especial Que tiene Es el hilojal No No tiene dibujos especiales Bueno Entonces Está Bueno Voy a sacar la tapa Le voy a sacar Estas dos rayitas Que tiene acá Que se le debe haber dicho La dueña Con Con una tijera No sé Bueno Gente Chau 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 Saludos para Kepi Kepi Está mirando la tele Kepi Kepi Chau chau Gente Chau No los molesto más Chau chau